Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar a... Hola crack sean bienvenidos al canal, antes de comenzar te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, que nosotros te mantendremos informados todos los días. Mal. No, no. Hay gente que opina muy bien de fútbol y no tuvo la suerte. Claro, no es el caso. Y hay gente que jugó y que no opina. Exactamente. Pero bueno, tampoco es el caso de usted, señor Mancuso. Ok. Qué picante que está, ¿no? Pero para hablar, hoy lo buscaron de arranque. Hoy el mono lo buscó de arranque. ¿Por qué? Yo quería saber cómo había pasado en la fiesta. Bueno, debe estar más tranquilo. Bien, bien, bien. Debe estar más tranquilo que el América Grande. Debe estar más tranquilo porque ganó Martino, ganó Martino y ganó Solari. Ganó la América, claro. Ganó Martino y ganó Solari. Sí. Al final el tenta te va a llevar al Mundial. No, yo creo que él debe estar preocupado porque Guatemala no está entre los ocho equipos que pueden aspirar. No, está Nicaragua y está El Salvador. Pero Canadá sí dijo que era canadiense. Ah, es canadiense también. Dijo también. No. O sea que no le das. Al Mundial va seguro. Al Mundial seguro. Tiene de los ocho equipos una Coca-Cola fe de seis. No me preocupa Guatemala. Supongo que a usted le preocupa más Colombia, señor Navarro Montoya. Le preocupa muchísimo. A mí me preocupa Argentina porque no soy argentino. Nací en Colonia. Así no duerme. O sea, le preocupa de verdad que no duerme porque si a mí gana la selección mexicana o no. Yo como comentarista deportivo yo no paso. Pero usted de plano no duerme si Argentina no clasifica una Copa del Mundo. No, yo creo que dormí. Sí, no, yo duermo. Sí, sí, porque Argentina realmente... Ah, entonces, de ser que es una preocupación es un cliché televisivo. No, nos preocupa. Nos preocupa porque tenemos gente amiga. Tenemos gente amiga. ¿Quién nos ganó una sola vez? Sí. Ah, ah, ok. Eso no interviene en su opinión. No, porque Argentina no fue a una vez. Argentina no fue a Mundial en el 70, justamente, en México. Claro. Y México sí ha ido siempre a los Mundiales. Sí. Bueno, pero ganó Martino, ganó Solari. No, hay una suerte de resurrección. No, está más tranquilo. En el 82 tampoco. No, porque, ¿sabe una cosa, Martín? Dígame. El señor, el Tata Martino, su sistema, yo no hablo por formación de que sea un sistema elegido. Para mí las formaciones simplemente son un parado. No significan conos. El estilo del juego que desempeña el Tata Martino es poco flexible y no llama a Javier Chinchallito Hernández por problemas extracancha al máximo goleador de la selección mexicana de fútbol. Estamos en el tercer lugar. Viene el partido contra Estados Unidos, viene el partido contra Honduras y viene el partido contra el Salvador. No hay problema de no clasificar a la Copa del Mundo. Sin embargo, un país como el nuestro, que tiene científicos de primer nivel, literatos de primer nivel, académicos de primer nivel y otros atletas de otras disciplinas de primer nivel, espera que el fútbol también tenga ese primer nivel. Así que es muy probable, y lo que he platicado con colegas y con aficionados, no hay mucha confianza de que el Tata Martino vaya siquiera a clasificar a la siguiente fase de la Copa del Mundo. Aquí se habla algún sector, no todos, el sector mediocre habla del quinto partido, el sector de mentalidad ganadora, hablamos de ser campeones del mundo algún día, como en otras ramas somos campeones del mundo en diversas disciplinas y profesiones. Pero con el Tata Martino y su inflexibilidad táctica, y con ese discurso de que partió contra Estados Unidos, yo sé que al mexicano le duele perder contra Estados Unidos. No, no es perder contra quien sea, absolutamente. Con ese discurso, esas formas, no creemos que vamos a clasificar más allá. Álvaro, cuando dijiste que soñás con ser campeón del mundo, mi compañero Avellaneda empezó a reírselo cuando me parece una falta de respeto. Pero, no, pero yo, en serio, es para soñar, obviamente, es la ilusión, pero dale. Pero quién no tiene ilusión de ser campeón del mundo. Pero cómo va a ser México campeón del mundo si no pasan los cuartos de final, dale, en serio, no hay ninguna posibilidad. Nos falta una dictadura militar, nos falta un jugador dopado, tiene razón, nos faltan idones para volver a ser rival. Pero pará, pará, vos decís. Sí, también faltan cracks, también faltan cracks. Estás desbarrancando, estás desbarrancando. Pará, pará, estás desbarrancando. O sea, vos estás diciendo que Argentina salió campeón del mundo porque arregló esto con Perú en el 78 por la dictadura. Y están los testimonios y las declaraciones y el reporte y las negaturas de las en Perú. Fue un gran equipo, igual que el del 86. Señor de Avellaneda, por favor, permítame hacerle una pregunta. Sí. ¿Por qué le fue tan mal a Argentina en la Copa América del 79? Si era un equipazo. ¿Por qué, en su opinión, no le fue bien? Bueno, pero pará, puede pasar también que un campeón después... ¡Ajá, puede pasar! No, lo dijo Fabián Vargas, es el síndrome de la panza llena. Claro. Ya había ganado lo más importante. Ah, claro. Ok, ok, ok. El síndrome de la panza llena. Bueno, aquí tenemos el síndrome de la panza vacía. Aquí tenemos el síndrome de la panza vacía. ¡Hambre! ¡Hambre! No tenemos los cracks que han tenido ustedes. Pero tampoco tenemos otros elementos que en su momento tuvieron ustedes para ser campeones del mundo. Perdón. No, un elemento llamado... No tenemos un Cristiano Ronaldo, el mejor jugador de la historia. Bueno, ojalá tuviéramos un mesicito. Un mesicito, ojalá que lo tuviéramos. Por lo menos aquel mesicito de 2009. Ojalá que lo tuviéramos. Pero no, no lo tenemos. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Y usted dice, y encima de todo esto... A ver si entiendo. Y encima de todo esto que describe... Dice, y encima de todo esto... Martino. O sea, voy a decir que es un combo letal. Y encima de esto, Martino. El que chocó el Ferrari. Mi querido Martín Líber. El que chocó el Ferrari. Con mesicito. Tanto en Barcelona como en la selección argentina. Porque todo el mundo habla de aquella falla. De aquella falla de Pepita de Guay. Y mesicito. Mesicito también tuvo una falla tremenda. Pero la prensa amiga no era. Pero pará. Pero fue la mejor... Fue la mejor... Fue la mejor final. La de Argentina contra... Contra Alemania. Esa fue la mejor. No eras milardista tú. Y ahora me estás hablando como menotista de las formas. No, no, se fue por detalle. No eras milardista tú. Yo me hablabas. Sí, ¿qué tiene que ver? Pero pará, pará. Acá lo importante es ganar. Pero pará. Yo soy del milardismo legal. Yo soy del milardismo legal. Sí, sí, está bien. Pero los partidos se pierden por detalle. Pero pará, pará, pará. Pero pará, pará. No, 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 no. Las formas son importantes. Pero más importante es ganar. De eso no hay ninguna duda. Ahora vos te pones a mirar. Vos hablaste de finales. Vos hablaste de finales del Tata Martino. ¿Qué es lo importante? Ganaron las formas. Lo más importante es ganar. Pero hay formas de jugar y formas de perder también. Como perdió Palmeiras ayer con el Chelsea. O como perdimos la final que perdimos en Brasil con Alemania. ¡Ay! Los derrotados de Corozas. Esa fue... Los derrotados de la Estética. La dinámica de lo impresionado. Igual vos recién dijiste de una barbaridad que soñá que México fue la final. Cuando juegues semifinal, aunque sea una semifinal, podemos conversar, Alvarito. Y ustedes no han soñado desde el 86. Está bien, pero dos veces salimos campeones. Sí, gracias al 78, papá. Gracias, Perú. Bueno, pará. Los goles de Maradona. Por favor. No había bar. No había bar. No pasa nada. Por favor, Dani. O sea, no entiendo tu incongruencia. No hay ninguna incongruencia. El artista llora eres faltando. Vos lo estás matando al Tata Martino. Vos lo estás matando al Tata Martino. Por las finales. ¿Las finales de Chile? Sí, sí, lo estás liquidando. Muy bien. Y te va a llevar al Mundial. Me va a llevar al Mundial. Pero eso no tiene problema, Dani. Álvaro. Eso no tiene problema que vayamos al Mundial. Nos hemos pasado. Nos hemos pasado. Con el Tata vamos a estar en su opinión. Sí. ¿Vamos a trascender su opinión? No sé si van a trascender. Que van a clasificar al Mundial. No saben. Comprometas, eh. Comprometas, eh. Yo me comprometo. Digo, Armando Madona fue lo más grande del mundo. No me hable de mano tramposa, señor, por favor. Que después de eso es el mejor gol de la historia del mundo. Se supiera cada día. Ay, con los inés apercibidos en los primeros 20 minutos. No, no, no. No, no, no. No, Morales, por favor. ¿Qué le pasó hoy? ¿Qué le pasó? ¿Maladona? Se supiera cada día. Ya lo que hace ahora que el gol de Chilaber se queda quieto. No, yo digo que se supiera cada día. ¿Vos sabés qué? Alguien me dijo, ¿sabés qué? Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.